Hola amigos, ¿cómo estás? Regresamos de nuevo con más chistes con Mr. Chulo Bueno, llega Superman, vamos a hablar sobre Superman ¿Cómo está Superman? ¿Quién sabe cómo está Superman? ¿No sabes? Él está súper bien Bueno, estaba Jaimito caminando en la calle Y una persona le dice Jaimito, ¿tú eres cristiano? Y Jaimito le responde No, yo prefiero ser Messi ¿Cómo se le dice a un chino con capucha? No sabes, bien fácil, capuchino Bueno, está Jaimito y su mamá La mamá de Jaimito le dice a Jaimito Me voy y necesito que hagas estas tareas O sea, estas labores en la casa Pon el pollo al horno El bebé a dormir Hazme un sándwich de jamón Y lava el piso con jabón Bueno, entonces Jaimito se puso a hacer las cosas rapidito Como flash parecía Cuando la mamá de Jaimito vuelve a la casa Y le pregunta, ¿existe todas las tareas? ¿existe lo que te dije? Sí mamá, puse el pollo a dormir El bebé al horno Lavé el plato con jamón Y hice un sándwich con jabón La mamá empezó a gritar Jaimito, ¿qué hiciste? Y Jaimito le dice Shh, caes mami porque el pollo está durmiendo A ver quién sabe ¿Por qué los hijos de Superman O si llega a tener hijos No hablan o no hablarán? ¿No saben? Bueno, porque los hijos de Superman son Supermancitos Jaimito y los huevos Jaimito entra a una iglesia y dice Huevos, huevos, se venden huevos Dice el padre Saquen a ese niño De los huevos Y dice Jaimito No padre De la oreja, please A ver quién sabe Por qué Messi no bautizó a su hijo No saben Por qué Messi no bautizó a su hijo Bueno, porque si él bautizara a su hijo Sería cristiano Bueno, llega Jaimito Con la mamá Y le dice Mamá, mamá En la escuela me dicen vaca Y la mamá le pregunta ¿Y desde cuándo te dicen eso? Él dice Hace muuuuucho tiempo A ver, ¿qué hace? Para finalizar, amigos Hoy día ¿Qué hace una caja en un gimnasio? ¿No saben? Bueno La caja en un gimnasio Es porque quiere ser caja fuerte Bueno, si te gustaron estos videos Aquí con Mr. Chulo Como les dije Voy a estar aquí Más activo Poniéndole chistes Para todos ustedes Todos los días Todos los días Un video O dos videos O tres videos Dependiendo qué tiempo tenga Porque tengo que hacer labores También por aquí Entonces Vitoca se va a enojar conmigo Porque tenemos que hacer Unas grabaciones Etcétera, etcétera Pero de todos modos Si te gustó Manitas arriba Comparte los videos Porque Mr. Chulo Viene con mucho, mucho Para entretenerlos a ustedes Y hacerles reír Hoy día O si están un poquito Down Si están un poquito Un poquito ahí Tristes Hay que sonreír en la vida Amigos, ¿ok? Nos vemos pronto Como siempre Mr. Chulo les quiere Saludos Si eres nuevo en el canal Bienvenido Vamos a estar haciendo chistes Aquí Reacciones, etcétera Con Mr. Chulo Si yo soy un amigo Hasta siempre Les quiero Bye